Hola a todos, bienvenidos a una nueva jornada de lectura para todos en las mil y una noches. Jornada que ha sido un poco difícil de organizar en esta ocasión. De hecho, no sabía si iba a ser posible grabar, porque estamos en una serie de situaciones políticas y de orden público con una ciudadanía que está haciendo una protesta pacífica y que ha sido muy violentamente reprimida por el gobierno frente al retiro de una reforma tributaria y que ahora se descubre además que hay otros proyectos de ley que son absolutamente nocivos para Colombia en general. Todo este tipo de cosas generan circunstancias auditivas que a veces son difíciles de manejar y que en mi caso, que grabo obviamente no en un estudio como en tantas otras situaciones y que busco generar al menos las cinco noches de la semana de una sola para luego editar y ir liberando día a día pues hace difícil un poco el seguimiento, la grabación de todo este proceso pero aquí estamos y seguiremos intentándolo mientras se pueda. Además, nos acercamos al aniversario o al menos a las primeras cien noches lo cual nos llena de gran satisfacción. La semana anterior, para los que llegaron tarde, los ejércitos cristian y musulmán se enfrentaron. Hubo un combate singular donde se enfrentaron Lucas y Sharkán en un combate digno de las novelas de caballería, es digno incluso del mismísimo Don Quijote de la Mancha. Luego, finalmente, tras una serie de escaramuzas y de tácticas y de estrategias el ejército cristiano se vio obligado a irse a abandonar la batalla pero la madre de todas las calamidades fue llamada y esta mujer dueña de grandes capacidades de urdir el mal, se inventa una nueva estrategia para caer lo más cerca posible de Sharkán y darle muerte pues se considera que Sharkán es el corazón de todo el ejército musulmán y en virtud de esto, pues, se urde, se hace pasar por una seta que ha sido liberado por unos comerciantes. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos con la nona quesimo quinta noche. Ella, Cherez Adelino. He llegado a saber, oh rey afortunado, que entonces los mercaderes contaron a los dos hermanos la historia inventada por la madre de todas las calamidades y los dos hermanos se conmovieron profundamente al saber los suplicios del santo aceta y cómo pudieron salvarle del subterráneo pero preguntaron a los mercaderes, ¿dónde está este santo aceta? ¿lo habéis dejado en el monasterio? Y ellos contestaron, cuando matamos al monje guardián del monasterio nos apresuramos a encerrar al santo en un capón lo cargamos en uno de los muros y huimos enseguida y ahora lo vamos a poner en vuestras manos y antes de huir del monasterio pudimos comprobar que encerraba quintales y quintales de oro y de plata y de pengrerías y joyas de todas clases pero de todo esto os habrá de hablar mejor que nosotros el santo aceta dentro de unos instantes. Entonces los mercaderes se apresuraron a descargar el burlo abrieron el cajón y presentaron al santo aceta ante los dos hermanos y apareció tan negro como una caña fístula por lo mucho que había enflaquecido y se había arrugado y llevaba en la piel las cicatrices de los latigazos que parecían huellas de cadenas hundidas en la carne. Al verlo, recordar que en realidad era la vieja maestra de todas las calamidades los dos hermanos se convencieron de que tenían delante al más santo de los acetas sobre todo cuando vieron que su frente brillaba como el sol gracias al ungüento misterioso con que se había untado la piel y se adelantaron hacia la vieja maldita y la besaron fervorosamente las manos y los pies pidiéndole su bendición y hasta se pusieron a sollozar por lo mucho que les conmovía los padecimientos sufridos por lo que creían que eran un santo aceta. Entonces la maestra de todas las calamidades les hizo seña de que se levantaran y les dijo Cesar de llorar y oír mis palabras los dos hermanos obedecieron enseguida y ella dijo Saber que en lo que se refiere a mi persona me someto a la voluntad del Señor puesto que los males que me envían no son más que pruebas a que someto mi paciencia y mi humildad sea bendito y glorificado porque el que no sabe soportar las pruebas del muy bueno no llegará nunca a gustar las delicias del paraíso y si ahora me alegro de verme libre no es porque se hayan acabado mis sufrimientos sino por verme junto a mis hermanos los musulmanes y porque confío en morir entre los guerreros que luchan por la causa del Islam y los creyentes que sucumben en la guerra santa no mueren pues su alma es inmortal. Entonces los dos hermanos volvieron a besarle las manos fervorosamente y quisieron ordenar que les dieran de comer pero ella se negó y les dijo Estoy ayunando desde hace 15 años Ahora que Alá me ha otorgado tantas mercedes no he de ser tan impío que corte mi ayuno y mi excidencia pero acaso al ponerse el sol tomé un bocado al oír eso ya no insistieron más pero al anochecer mandaron preparar mancares y se los llevaron personalmente pero la maldita se negó otra vez diciendo no es hora de comer sino de rezar al muy poderoso y enseguida hizo como que rezaba en medio del mirado y así estuvo orando toda la noche y lo mismo los dos siguientes entonces los dos hermanos sintieron hacia ella una gran veneración y seguían creyéndole un hombre tomándola por un santo etc y le dieron una dieta magnífica para ella sola con servidores especiales y cocineros y al tercer día como insistieron no probar alimento fueron personalmente los dos hermanos a servirle y mandaron a traer cuantas cosas agradables solían desear la vista y el alma pero la vieja maldita no quiso tocar nada y solo comió un pedazo de pan y un poco de sal así es que el respeto de los dos hermanos se acrecentó hasta el límite del respeto este hombre ha renunciado a todos los goces del mundo si la guerra no me obligase a combatir a los descreídos me consagraría por completo a su devoción y le seguiría toda mi vida para traerme sus bendiciones pero vamos a rogarle que nos diga algo más pues mañana tenemos que marchar contra Constantinia y sería una buena ocasión para aprovecharnos de sus palabras entonces el gran misil Gandán dijo también quisiera oír a ese santo sete y rogarle que rase por mí a fin de que pueda encontrar la muerte en la guerra santa y presentarme al Señor pues ya estoy cansado de esta vida y los tres se dirigieron a Salatienden que estaba la madre de todas las calamidades y hallaron su vida en el éxasis de la oración entonces esperaron a que terminase pero como después de tres horas de espera y a pesar de las lágrimas y de los sollozos que les arrancaba su admiración ella seguía arrodillada y no les hacía el menor caso se adelantaron humildemente y besaron el suelo entonces ella se levantó les deseó la paz y les dijo ¿qué venís a hacer aquí a esta hora? y ellos contestaron ¡oh santo sete entre los setes! hace ya varias horas que estamos aquí ¿es posible que no hayas oído nuestro llanto? ella repuso el que se encuentra en presencia de Alá no puede oír ni puede ver lo que pasa en este mundo miserable y ellos dijeron venimos oh santo sete a pedirte tu bendición antes del gran combate y quisiéramos oír de tus labios el relato de tu cautiverio entre los descreídos a los cuales exterminaremos completamente mañana con la ayuda de Alá entonces la maldita vieja contestó ¿por Alá? si no fueran los jefes de los creyentes nunca os contaría lo que voy a contaros porque las consecuencias de ello con la ayuda de Alá serán muy ventajosas para vosotros escuchad pues saben que he permanecido mucho tiempo en los santos lugares en compañía de hombres piadosos e ilustres y vivía muy modestamente sometiéndome a ellos pues Alá el Altísimo me ha consumido el don de la humildad y la renunciación y hasta pensaba pasar el resto de mis días de la misma manera entre la tranquilidad el cumplimiento de los deberes piadosos y la paz de mi vida sin incidentes pero no contaba con el destino una noche llegué a orillas del mar que hasta entonces no había visto nunca y sentí una fuerza irresistible que me impulsaba a andar por encima del agua me la hacía ello resueltamente y con gran asombro mío me sostenía sobre el agua sin hundirme y sin mojarme siquiera a los pies desnudos y así estuve paseando por el mar durante largo rato después de los cuales me volví a la orilla entonces maravillado de aquel don sobrenatural que poseía sin saberlo me enorgullecí y pensé ¿quién como yo puede andar por encima del agua? apenas había formulado este pensamiento Alá me castigó por mi orgullo poniendo en mi corazón la afición de viajar y de que los santos lugares desde entonces valé de aquí para allá por toda la superficie de la tierra y este aquí que un día en que viajaba por el país de los rumíes cumpliendo rigurosamente los deberes de nuestra santa religión llegué a una alta montaña en cuya cumbre hay un monasterio cristiano que estaba bajo la guardia de un monje había yo conocido a este monje en los santos lugares y se llamaba Macluna así es que apenas me hubo visto acudió respetuosamente a mi encuentro y me invitó a descansar pero el miserable imaginado en mi perdición pues cuando entré en el monasterio me hizo seguir una larga galería al final de la cual se abrió una puerta en la oscuridad y de pronto me empujó al fondo de aquella oscuridad tiró de la puerta y me encerró y me dejó allí en cuarenta días sin darme de comer ni beber queriendo matarme de hambre por odio a mi religión mientras tanto llegó al monasterio de visita extraordinaria el general de los monjes que según costumbre iba acompañado de un séquito de diez monjes muy jóvenes y muy lindos y de una muchacha tan hermosa como los diez monjes y esta muchacha iba vestida con un hábito de monje que le apretaba la cintura y hacía resaltar sus caderas y sus pechos sólo Alá sabe los horrores que perpetraba aquel jefe de monjes con aquella muchacha que se llamaba Tamasín y con sus compañeros los monjes jóvenes el monje Matruna contó a su jefe mi encarcelamiento y mi tortura de cuarenta días de hambre y el jefe de los monjes que se llamaba Dequianos le mandó que abriera la puerta y sacara mis huesos para tirarlos y decía ese musulmán debe estar de estar hecho a estas horas un esqueleto tan descarnado que ni siquiera las aves de rapiña se querrán acercar a él entonces Matruna y los demás monjes abrieron la puerta y me encontraron de rodillas en actitud de rezar y al verme el fraile Matruna exclamó ¡ah! ¡qué maldito brujo! rompamos rompámosle los huesos y todos se me echaron encima palos y latilazos de tal manera que creí perecer y entonces comprendí que Alá me hacía sufrir aquellas pruebas para castigarme por mi vanidad pasada pues me había hinchado de orgullo al ver que andaba sobre el agua cuando no era más que un instrumento en manos del altísimo el caso es que cuando el monje Matruna y los otros jóvenes hijos de perra me hubieron puesto en aquel estado me encadenaron y me volvieron a arrojar al subterráneo oscuro y allí había muerto de hambre si Alá no hubiera querido tocar en el corazón a la joven Tamasín que vino secretamente a darle un pan de cebada y un cántaro de agua durante todo el tiempo que el general de los monjes estuvo en el monasterio y estuvo mucho tiempo allí porque se encontraba tan a gusto que acabó por escogerlo como residencia habitual y cuando se veía obligado a abandonar lo dejaba en el monasterio la joven Tamasín guardada por el monje Matruna de esa suerte permanecía encerrado allí durante 15 años la joven Tamasín le adquirió todo el esplendor de su hermosura y superaba a las muchachas más bellas de su tiempo y os puedo asegurar que ni en nuestro país ni en el país de los rumíes hay otra igual pero no es hasta la única joven que encierra aquel monasterio se haga sin adotente tesoros innumerables en oro plata alacas y riquezas de todas clases que superan a cualquier cálculo así es que debéis debíais asaltar el monasterio y apoderaros de la joven y de los tesoros yo os serviré de guía para abrir los escondricos y los armarios especialmente el gran armario del general de los monjes que es el que encierra las más hermosas vasijas de oro cincelado y os entregaría además esa maravilla digna de los reyes llamada Tamasín que además de su esbeltez posee el don del canto y conoce todas las canciones de las ciudades y de los meduinos y os hará pasar días luminosos y noches de azúcar y de bendición en cuanto a mi salvación del subterráneo ya os han contado sus mercaderes como expusieron su vida para secarme de entre las manos de aquellos cristianos maldígalos alá a ellos y a su posteridad hasta el día del juicio los dos hermanos al oír esta historia se alegraron hasta el límite de la alegría pensando en todo aquello de que iban a moderarse singularmente en la joven Tamasín de la cual decía la anciana que a pesar de su juventud era maestra en el arte de los placeres pero el vizir Dandan había escuchado esa historia con mucha desconfianza y si no se había levantado y se había ido fue por respeto a los dos reyes pues las palabras de aquel set extraño estaban muy lejos de convencerle pero de todos modos se cayó y no quiso decir nada de lo que pensaba por temor de engañarse don Macán quería salir inmediatamente a la cabeza de su ejército pero la madre de todas las calamidades le disuadió diciéndole temo que de esquianos el general de los primes se asuste al ver tanto soldado y se escapa del monasterio llevándose a la joven entonces don Macán mandó llamar al gran chapelán al emir Rustem y al emir Paramán y les dijo mañana apenas amanezca marcharéis contra Constantinia donde no tardaremos en unirnos con vosotros tú gran chapelán te encargarás del mando del ejército en lugar mío tú Rastem sustituirás a mi hermano Charcán y tú Baramán reemplazarás al gran vizir y sobre todo cuidando que el ejército no sepa de que estamos ausentes pues nuestra ausencia no durará más que tres días entonces don Macán Charcán y el vizir eligieron cien guerreros entre los más valerosos y cien mulos cargados de cajones vacíos destinados a encerrar los tesoros del monasterio y llevando al frente a la madre de todas las calamidades la maldita vieja quien seguían tomando por una seta amado de Alá emprendieron el camino del monasterio en cuanto al gran Chambelar y las tropas musulmanas en ese momento de su narración cherezada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato y discretamente yo guardo silencio pero no sin antes invitaros mañana a que me acompañéis en la nona quésima sexta jornada de las mil de una noche muchas gracias chau no 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 Gracias.